Yeah, ajá, el pop colombiano representado, on the ground man, el yo, el yo, ajá Eso es un saludo desde Colombia para Barricada TV Y un agradecimiento por permanecer en la lucha popular, on the ground La lucha de los pueblos por la liberación de nuestra América Decididos, comprometidos día a día, con la lucha de los pobres destruidos Partidados de nuestros mundos, es por eso que seguimos haciendo un arte on the ground real Llevando, representando, yo, día tras día, comunicación alternativa y popular Una forma de resistencia también, desde Argentina y Colombia Unidad americana, unidad de hermanos, unidad de clase, men, yeah, on the ground